Ahora vengo a verte Pues sé que ya no me amas Mira, no seas ingrata Te adoro con el alma Dices que ya no me amas Porque ya no me quieres Recuerda que me diste Lo que jamás se vuelve Fuiste cruel Con haberme engañado Sabiendo que me amaba Estando enamorado Para mí es imposible El poder olvidarte Y en mil brazos dormiste Cuando era yo tu amante Yo sin ti No hay yo ni que pensar En ti existe una mansión Que no podrás borrar Sí, mi bebo Sí, mi bebo No hay yo ni que ser Ya menos Yo sin ti